Solteras, acompáñenme con las palmas, arriba Las palmas buenas que suenen, las palmas buenas que suenen Las palmas buenas que suenen, las palmas buenas que suenen La palma, la arriba, la palma, la palma Todas las mujeres, saltando todas juntas, dice Y ahora sí, preparados todos los chavacones A ver, todos los hombres con el puño derecho arriba Vamos a ver todos los hombres con el puño derecho arriba Vamos a empezar a pintar, esto dice Y ahora quiero ver ¿Dónde están todos aquellos que están orgullosos de ser mexicanos? Que levanten las manos los que están orgullosos de ser mexicanos Acompáñenme con ese culo que dice ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven!